Música Vamos a comenzar, si les parece, la sesión que está prevista. Una sesión que se anuncia con el título de Desgracias, Desgaste, Puede Ir Mejorando, Trabajo y Enfermedades, Buenos Aires, Ciudad de México y Medellín, 1860-1950. Esta sesión ha sido propuesta, organizada y coordinada por Claudia Agostoni y tiene tres ponencias, cuatro autores que voy a presentar a continuación o los iré presentando a medida que vayan interviniendo, si les parece. El primero de ellos es Diego Armuz. Armuz estudió en la Universidad, voy a dar una síntesis de la nota que me han pasado, que es extensa. Todos ellos tienen una obra amplia como expertos en sus respectivos temas. Diego Armuz estudió en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Historia de la Universidad de California, en Berkeley. Enseña Historia Latinoamericana en Swarthmore College, ha sido profesor invitado en universidades argentinas, latinoamericanas, norteamericanas y europeas. Se desempeñó como investigador visitante en Harvard, en Columbia, en New York University, en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Y ha desarrollado temas vinculados a la historia de la enfermedad y de la salud. Ha escrito, entre otros, el libro La ciudad impura, salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950. Existe una versión publicada en inglés por Duke University. Y hay una edición italiana en vías de publicación. Además, ha publicado, entre otras cosas, Entre médicos y curanderos, cultura y enfermedad en América Latina, en el año 2002. Y me va a permitir que no siga con los títulos. En la actualidad está trabajando en las raíces del hábito de fumar en Buenos Aires, en el siglo XX. En el año 2012 recibió el premio Raíces otorgado por el Ministerio de Ciencias de la Argentina. Le voy a ceder la palabra y, previamente, voy a comenzar por donde tendría que haber comenzado. Y es presentándome. Soy José Antonio Piqueras. Voy a moderar esta mesa. Y, bueno, el orden sí importa, pero en cualquier caso ya lo situamos. Le pido que su intervención, como todos saben, sea de ceñir a unos 20 minutos. O 20 minutos. Sobre eso nos vamos a mover para que después pueda dar tiempo a los comentarios y a las preguntas y los debates que todos ustedes quieran plantear. Por favor, cuando quiera, Diego. Nos va a hablar de exceso, fatiga laboral y tuberculosis en Buenos Aires, 1870-1950. Bueno, gracias. Es casi un lugar común decir que esto es parte de un proyecto más grande. Bueno, esto es al revés. El proyecto más grande terminó. El libro sobre la tuberculosis ya lo terminé. Pero, como siempre, quedan algunos retazos que uno no terminó de... Como siempre quedan algunas cosas sueltas que uno, por distintos motivos, no incluyó en el libro. Y esto es algo de eso que quedó, que no terminó de tener en el libro un lugar muy predominante. En 1917, el médico higienista Nicolás Lozano señalaba en una reunión panamericana que junto a la causa biológica, esto es el vacilo de Koch, los factores médicos sociales que predisponen a la tuberculosis eran el alcoholismo, la habitación insalubre, la mala o deficiente alimentación y los excesos, quiero subrayar excesos, de toda naturaleza. No era el primero que hacía esta asociación y su comentario resultaba de una adecuada lectura de la importancia de la tuberculosis en el cuadro general de la morbilidad y mortalidad que dominaban en Buenos Aires en esos años. El modo en que Lozano explicaba la tuberculosis comenzó a tomar forma en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la tuberculosis dejó de ser vista como una enfermedad inflamatoria. Para ese entonces ya se la consideraba una enfermedad de desgaste, un mal que revelaba que el cuerpo humano tenía una capacidad de resistencia limitado que en ciertas condiciones podía quebrarse y de ese modo facilitar el desarrollo de cuadros patológicos. Así, un sinfín de actos humanos realizados en exceso, esto es, actos que demandaban la sobreestimulación de ciertos órganos, terminaban disminuyendo el nivel de vitalidad del individuo y lo debilitaban al punto de desgastarlo. Algunos de estos excesos aparecieron con insistencia en ciertas décadas, otros tuvieron una presencia efímera y todos ellos, desplegados en el tiempo, descubren no sólo las incertidumbres e impotencias sobre cómo controlar el drama de la peste blanca, sino también las curiosas y frecuentemente arbitrarias explicaciones sobre la desigual predisposición individual a contraer la enfermedad. La pregunta recurrente era por qué, si todos estaban expuestos al mal, no todos terminaban tuberculosos. Y las explicaciones venían por el lado de las causas biomédicas que disparaban la caída de la inmunidad, algunas de las cuales estaban originadas en el individuo y otras en el medio ambiente. También por el lado de los estilos de vida o la moral, siempre discutidos en modo general, impreciso y, diría yo, abusivo. En ese marco fue tomando forma un catálogo de conductas excesivas que se suponía facilitaban la adquisición de la tuberculosis. A fines del siglo XIX se hablaba de la fatiga cerebro-muscular de los escolares y en los años 20 y 30 de la vida agitada y febril de las ciudades que transformaba la experiencia urbana en una fábrica de tuberculosis, de las dietas desbalanceadas que afectan el organismo, producen un brusco desequilibrio nutritivo, disminuyen las defensas y favorecen la diseminación del vacilo de la tuberculosis. La ejercitación desmedida del cuerpo, sea entre los deportistas profesionales o entre la gente común, también era vista como un exceso productor de tuberculosis. Pero los excesos en materia de dietas alimenticias o de esfuerzos corporales no fueron los más ostensibles tópicos asociados a esta enfermedad. Otros excesos vinculados a la sexualidad, la bebida y el trabajo motivaron una persistente reflexión de médicos, ensayistas y periodistas. Con una soltura que con frecuencia parece marcada por la libre asociación de ideas, estas miradas a la tuberculosis terminaban entretejiendo hipotéticas etiologías sociales de la enfermedad, donde las explicaciones médico-bacteriológicas se tensionaban con los valores morales, interpretaciones psicologizantes, agendas sociopolíticas e intereses económicos o de grupos burocráticos administrativos. La enfermedad devenía así en un recurso organizador y legitimador de una serie de discursos que servían para proyectar, racionalizar y consensuar estilos de vida donde debía primar la responsabilidad individual y la mesura. En Buenos Aires, al igual que en tantas otras ciudades, la visión de la tuberculosis como una enfermedad esencialmente urbana, de la vivienda, del hacinamiento y la promiscuidad dominó, quiero subrayar esto, dominó la construcción de un saber específico sobre el tema. Este enfoque ambientalista, presente en mayor o menor medida entre todos los que discutían las dimensiones sociales de la enfermedad, remataba en la perdurable imagen que encontraba en la tuberculosis una causa o un efecto de un entorno ambiental degradado mayor. En otras palabras, una enfermedad que resultaba de las defectuosas relaciones de la sociedad con el medio ambiente. Sin embargo, hacia la década de 1920 y con más convicción en las siguientes, fue quedando claro que la densidad demográfica, el hacinamiento y la falta de higiene eran variables que por sí sola no explicaban los avatares de la mortalidad tuberculosa. En ese contexto de renovadas incertidumbres epidemiológicas, apareció en 1936 un estudio del Departamento Nacional de Higiene que afirmaba que la pretendida relación de causa-efecta entre la vivienda pobre y la tuberculosis es demasiado absoluta y son muchos los ejemplos de esas viviendas antigiénicas en arrabales abandonados, habitados durante largos años por las mismas familias, sin que se haya observado un solo caso de tuberculosis. Unos años más tarde, a mediados de la década del 40, ya se reconoció una etiología compleja y multicausal que advertía que los factores orgánicos y ambientales están unidos íntimamente bajo el denominador común de la posición social, sumándose en tal forma los factores vivienda y hacinamiento con la alimentación y una expresión muy genérica que aparece en este texto como la situación económica. Así, la situación económica no solo, dice el informe, es la más interesante de los factores ambientales en la epidemiología de la tuberculosis, sino también la causa mediata y fundamental de los mismos factores. Cierro la cita. En esa renovada etiología, fuertemente marcada por la multicausalidad, aparece el problema del trabajo excesivo. Quiero indicar aquí que tanto los contemporáneos, o sea, los higienistas o críticos sociales de la primera mitad del siglo XX, insisten recurrentemente en la figura de la enfermedad como resultado ambiental, y también los historiadores actuales recurren, citando lo que dicen los contemporáneos, a esta suerte de fácil explicación de una enfermedad que, hacia 1940, ya los especialistas se están calificando como muy compleja y multicausal. Entonces, ahora me dedico, quiero enfatizar en el problema de la relación de la tuberculosis con el trabajo. Esto es, no tanto como una enfermedad medioambiental, sino como una enfermedad de algún modo vinculada a los problemas del trabajo. A diferencia de los supuestos excesos en el sexo o la bebida, el trabajo excesivo no se elegía. Era impuesto por otros y, en consecuencia, era difícil explicarlo con los argumentos de la falta de responsabilidad individual. Su asociación con la tuberculosis articuló por lo menos dos problemas respecto de la relación entre esta enfermedad y el mundo del trabajo. Por un lado, los avatares que acompañaron los debates y la jurisprudencia al momento de calificar o no a la tuberculosis como una enfermedad profesional. Por otro, la caracterización de la tuberculosis como una enfermedad donde el trabajo excesivo se sumaba a la larga lista de factores que facilitaban el contagio y que algunos no dudaban en calificar como una consecuencia de la explotación capitalista. La imagen de la tuberculosis como una enfermedad causada por el trabajo excesivo ya estaba claramente perfilada en la prensa obrera desde fines del siglo XIX y siguió presente hasta los años 40. Ya solamente para hacer un muestreo de esto. En 1894, el periódico El Obrero Panadero afirmaba, cita, el trabajo nocturno es germen de tuberculosis. En 1912, el periódico El Obrero Textil declaraba, la causa de la tuberculosis está en la fábrica, que es una mala madrastra, una cárcel que lo roba todo, la fuerza, la salud, la juventud, la alegría. En 1928, otro periódico Acción Obrera calificaba a los talleres como viveros de tuberculosis. Y en 1941, el periódico El Grêmio Textil denunciaba que las hilanderías de algodón engendran tuberculosis. En las publicaciones médico-profesionales de esta primera mitad del siglo XX, el registro de la tuberculosis era otro. Por eso, en 1948, un artículo publicado en una publicación profesional llamada El Médico Práctico, criticaba a los médicos que obsesivamente pensaban a la tuberculosis, cito ahora, como una enfermedad del medio, pero nunca del trabajo. Este sesgo era también evidente en las estadísticas y prueba de ello no faltan tanto a comienzos del siglo XX como en la década del 40. Ejemplo, en 1927, un informe del Departamento Nacional de Higiene advertía sobre el asunto, señalando además las limitaciones de cualquier empeño por relacionar ocupaciones y mortalidad tuberculosa. Y cito, baste decir que sobre 9.434 varones mayores de 15 años fallecidos por tuberculosis, 4.191, casi la mitad, no tienen especificada la profesión. Mucho peor es lo que ocurre con las mujeres, pues sobre 6.616, casi la totalidad, 6.503, carece de indicación al respecto. Cierro la cita. De alguna manera, esta pobreza estadística resultaba de la dominante presencia que el enfoque ambientalista de la tuberculosis tenía en los círculos médicos e higienistas, mucho más proclives a excluñar las relaciones entre enfermedad e individuo y residencia. En cualquier caso, y sin ser centrales, desde el fin del siglo XIX, el trabajo y la ocupación como factores tuberculizantes fueron parte de la discusión de la etiología social de la tuberculosis. A la pobreza estadística se sumaban los problemas específicos derivados de las características del mercado laboral en Buenos Aires. Un peso significativo de los trabajadores sin calificación, inocultable presencia del trabajo estacional, historias personales marcadas por múltiples y cambiantes trabajos, todos ellos asuntos particularmente relevantes al momento de establecer una relación de causalidad entre la pérdida de las resistencias físicas que predispone a la enfermedad y una cierta ocupación. En el caso particular de las mujeres, esto lo agrego solo para dejar la contentuadora, también contaba además de las tareas hogareñas, el trabajo doméstico domiciliario, manufacturero de servicios, con frecuencia solo relevante en un cierto periodo de la vida laboral. El único informe que permite explorar las relaciones entre ocupación y tuberculosis es de 1918, y digo único porque es el único que hay en la primera mitad del siglo XX. Se trata con todo de asociaciones muy poco precisas que revelan algo, o si miramos en el revés de la trama, mucho, de las incertidumbres biomédicas que rodeaban a la tuberculosis en la primera mitad del siglo XX. Medio siglo más tarde de la publicación de este informe, en 1957, ya en tiempos de los antibióticos y por ende de curas efectivas de la tuberculosis, el problema de las ocupaciones tuberculizantes no parece haberse resuelto. Así, se seguía insistiendo en la necesidad de, y cito, sistematizar el estudio de las relaciones causales entre el trabajo y la tuberculosis, y se recomendaba centrar la atención en los trabajos que disminuían las defensas orgánicas, los trabajos que producían otras enfermedades asociadas con la tuberculosis, y los trabajos efectuados en medios peligrosos. En cualquier caso, y más allá de los esfuerzos bastante poco exitosos de sistematización de la segunda mitad, de la segunda década del siglo XX, o el reconocimiento, décadas más tarde, de lo poco que se sabía sobre la relevancia de las rutinas e intensidad de los procesos de trabajo en la causalidad de la tuberculosis, el temor al contagio, o la simple disponibilidad de estadísticas para examinar la mortalidad y morbilidad dominantes en una cierta ocupación, terminaron produciendo, quiero subrayar esto, una masa de conocimientos que no siempre identificaban los grupos oposicionales más afectados por la enfermedad. De algún modo, y tal como había ocurrido en el siglo XIX, con el vago e impreciso registro romántico de la tuberculosis, esto es, la enfermedad de las almas refinadas y sensibles, el de la tuberculosis como una enfermedad del trabajo, seguía siendo, a mediados del siglo XX, un problema de salud marcado por las incertezas. En el trabajo yo también hago un ejercicio de correlación entre las enfermedades que registran mayor mortalidad, no voy a aburrirlos con estadísticas, me interesa explorar en lo que me queda el problema de la fatiga laboral como problema, o sea, problematizar históricamente la cuestión de la fatiga laboral. El tema de los excesos en el trabajo ocupó a médicos, académicos y políticos activos en la reforma y el cambio social. Hacia fines del siglo XIX, se hablaba de modo bastante impreciso de las enfermedades de los trabajadores. Más adelante, a comienzos del siglo XX, empezó a tomar forma el concepto de enfermedades profesionales, y con él irrumpió un discurso de especialistas que ofrecía recursos de litigación laboral y prometía compensaciones materiales. Fue en este contexto, quiero subrayar, que comenzó a discutirse si la tuberculosis era o no una enfermedad profesional. Así, en 1909, un estudio tomaba nota de esta discusión y reconocía que usar esa calificación era realmente problemático, entre otras razones, porque se trataba de una enfermedad muy difundida en el medio obrero y con muy numerosas causas coadyuvantes que la determinan o agravan. Este tópico también estuvo presente desde el momento en que se aprobó en 1915 la primera ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no incluyó a la tuberculosis. Tampoco incluyeron a la tuberculosis las iniciativas del Poder Ejecutivo que desde 1916 y durante toda la década del 20, propusieron reglamentar, modificar o ampliar esa ley. Aún en los años 30 y 40, y basados en un masivo uso de las radiografías, circulaban trabajos que subrayaban una mayor incidencia de la enfermedad en ciertos grupos profesionales y procesos de trabajo. En la literatura médica se afianzó la categoría enfermedades de trabajo, patologías que se adquieren en el trabajo, pero de modo indirecto y que no podían ser consideradas como una consecuencia de la clase de trabajo realizada por la víctima. Fue en ese nuevo contexto que la tuberculosis comenzó a ser tratada por la jurisprudencia de un modo bastante distinta que en el pasado. Hubo anticipos en la década del 30, entre otras razones porque en 1936 un decreto del Poder Ejecutivo amplió la lista de enfermedades profesionales y la tuberculosis comenzó a ser considerada una de ellas, siempre y cuando pudiera probarse una relación de causalidad entre la tarea o ambiente laboral y el comienzo de la enfermedad. Con esas muy generales consideraciones, fue en el terreno de la jurisprudencia no en el de las políticas explícitamente definidas como tales, que se avanzó en la idea de indemnizar toda enfermedad o daño en que pueda demostrarse que el trabajo actuó como causa ocasional de su aparición. En 1941 un proyecto de declaración presentada en la Cámara de Diputados indicaba la conveniencia de incluir a la tuberculosis entre las enfermedades profesionales. Voy cerrando, hay muchas cosas que normalmente quedan por falta de tiempo, dos cuestiones quiero remarcar. Una es este sesgo a pensar la enfermedad como una enfermedad del medio ambiente. No solamente en la historiografía argentina, sino en la historiografía de muchos otros lugares del mundo. Quizás hay alguna excepción con algún trabajo en la historiografía francesa donde se toma alguna distancia a relacionar vivienda promiscua, hacinamiento y tuberculosis y se incorpora la variable trabajo. O sea que acá lo que hay es como una historiografía que de algún modo se montó en una inercia definida por la mirada de los contemporáneos que encontraron probablemente de un modo menos complicado ver que la tuberculosis se asocia con la mala vivienda. No necesariamente con la larga jornada de trabajo o si se quiere con el trabajo excesivo o el sobretrabajo, la explotación. O sea que lo que quiero marcar aquí es esta suerte de deslizamiento donde el mundo laboral aparece en un segundo nivel y lo que se enfatiza es la cuestión medioambiental. En mi trabajo sobre la tuberculosis en Buenos Aires yo traté como de un poco de restaurar la relevancia del trabajo. De todas maneras las estadísticas no ayudan a armar una correlación muy directa y la tuberculosis como enfermedad social tampoco ayuda porque es muy difícil establecer cuando alguien efectivamente se contagia y ese contagio realmente se manifiesta como enfermedad. Ese sería uno de los problemas que me interesa marcar aquí. Y con esto dejo. Muchas gracias y gracias por ese sentido tan estricto del tiempo que ha dejado incluso algo libre. La siguiente ponencia la presenta Claudia Agostoni. Claudia es doctora en Historia por la Universidad de Londres, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y su área de especializaciones es la Historia Social de la Salud Pública en México. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Princeton y profesora en la Universidad de Londres, el Colegio de México y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran un libro dedicado a la modernización de la salud pública en México, publicado en inglés, las estadísticas de salud en México e ideas e instituciones, curar y sanar y educar enfermedades y sociedad en México, siglo XIX y XX y los miedos en la historia, entre otros. En estos momentos está iniciando una investigación en torno a la medicina del trabajo, la legislación social y la atención médico-sanitaria en la Ciudad de México durante las décadas de 1930 a 1970. Va a hablar de médicos al servicio de los obreros, de la fatalidad al riesgo profesional en la Ciudad de México, 1930-1940. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por estar aquí y gracias a los organizadores también por la oportunidad de presentar esta sesión en este congreso y bueno, voy a iniciar. El trabajo ennoblece, satisface, genera felicidad, pero también cansa, desgasta, envenena, limpia, deprime, enferma y mata. Esta afirmación se aplica tanto a los tiempos actuales como a siglos precedentes y bueno, un ejemplo de esto es que hace un par de semanas la Organización Internacional del Trabajo estableció que las enfermedades laborales están aumentando a un ritmo exponencial, en particular las vinculadas con el estrés laboral y el descanso insuficiente, que creo que algunos de aquí conocemos, por lo que el trabajo, dice la OIT, podría matar a millones de personas esas dos causas durante el curso de este siglo. La OIT también aburrió a una serie de tópicos de larguísima historia. Por ejemplo, las enfermedades laborales impactan en la vida de las familias, en sitios de trabajo y en economía, representan un sufrimiento para el trabajador y sus familias, provocan incapacidades temporales y permanentes, terminan con trayectorias profesionales, provocan el ausentismo, generan una rotación del personal y desintegran equipos de trabajo. En México, la salud laboral ha permanecido durante mucho tiempo olvidada por los estudios históricos y alejada de las historiografías dominantes. Tanto el secreto médico como la desgrada negación de la existencia de enfermedades laborales han contribuido a su relativa invisibilidad. Pero también la salud laboral permaneció oculta por dificultades de acceso y limitaciones de fuentes disponibles, por ejemplo, por el empleo de estadísticas y fuentes sesgadas de los sistemas de cobertura social, en muchas ocasiones diseñadas con propósitos contables. Pero, durante las últimas décadas, ustedes lo conocen mejor que yo, la historia de la demografía histórica, la historia de la salud pública y la historia social han renovado e impulsado este campo historiográfico. Por ende, en diferentes investigaciones se están prestando mucho mayor interés y atención a la emergencia de una nueva sensibilidad frente al cuerpo y la salud de los trabajadores. Se están examinando los avances y retrocesos en los procesos de legitimación del accidente de trabajo y las múltiples estrategias médico-sanitarias para asistir a los trabajadores urbanos durante el periodo de entregueras en diferentes partes del mundo. También se está examinando con más detenimiento el proceso de configuración de la higiene o medicina del trabajo, un novedoso campo de saber y de actuación médica que se consolidó en diferentes ámbitos geográficos, políticos, económicos y sociales durante el curso de la primera mitad del siglo pasado. Ahora, es preciso no perder de vista que la salud laboral no se puede desvincular de una heterogénea incocijada de organizaciones, instituciones, instancias, temporalidades, discursos y dispositivos en la que ha participado una pluralidad de actores, pienses en patrones, asalariados, sindicatos, instituciones y actores estatales y claro, y lo que a mí me interesa, los médicos expertos en riesgos y enfermedades. En lo que sigue, muy brevemente, porque no tenemos el tiempo, voy a prestar muy rápida atención a lo que se esperaba desempeñar a los profesionales de la medicina, expertos en riesgos, vulnerabilidades y enfermedades al interior de los espacios de trabajo durante el curso de la década de 1930 e inicio de la de 40. Para ello, me voy a detener muy brevemente, pero brevísimamente, en hacer alusión a la legislación expedida durante la década de 30 y sobre todo me interesa destacar algunas de las ideas, propuestas y proyectos que esbozó un médico, Alfonso Pruneda, un destacado médico con una enorme preocupación no solamente por cuestiones médicas, sino también por cuestiones sociales, destacado miembro de la Academia de Medicina y ocupando diferentes puestos en la época. Pero bueno, él fue uno de los primeros promotores de la especialización de médicos, médicos para el trabajo, y lo que él esperaba con esta idea de formar a médicos para el trabajo era que justamente en el país se contara con una suma de profesionistas al servicio de los obreros. Es decir, lo que me interesa es prestar atención a su idea de cómo concebía el ejercicio de la medicina por parte de estos expertos en riesgos y vulnerabilidades. Si uno revisa las publicaciones, muy por encima de las principales facultades médicas del país, de distintos artículos, comentarios y dictámenes sobre la salud de hombres, mujeres y niños trabajadores en la Ciudad de México, ya sean revistas especializadas, en las del Departamento de Salubridad Pública, del Departamento del Trabajo y también en la prensa. Se puede apreciar ahí que fueron múltiples los discursos y los debates en torno al reconocimiento de enfermedades vinculadas con el trabajo repetitivo y rutinario en relación con las intoxicaciones y envenenamientos y en torno a las lesiones y la incapacidad temporal o permanente. Es decir, y de igual forma, cómo proporcionar asistencia, tratamiento y cuidado médico a los trabajadores urbanos asalariados y pagarles, claro, indemnización en caso de enfermedad, accidente, lesión o discapacidad, fueron motivos de múltiples enfrentamientos y debates entre patronos, empresarios, sindicatos y el Estado durante las primeras décadas del siglo pasado, cómo ha sido abundantemente examinado en la historiografía. Lo anterior, como también se ha explicado, se ha argumentado, se ha examinado en la historiografía, dificultó y retrasó la reglamentación protectora del trabajo en este país, entre otros elementos, el artículo 123 de la Constitución del XVII, que entre otros temas consignó el derecho a la salud de los trabajadores. Pero fue en la década del 30, al expedirse la Ley Federal del Trabajo, cuando finalmente se reconocieron los riesgos profesionales, los accidentes de trabajo, y se incluyó un vasto catálogo de las múltiples enfermedades en ese momento asociadas con el trabajo o vistas como provocadas por este. Esta ley se nutrió de la legislación previamente expedida en el país, de la legislación social y de la regulación laboral internacional y en esta ley lo que a mí me interesa particularmente mencionar es que en esta se destacó el tipo de trabajo que requerirían desempeñar los médicos del trabajo, es decir, mucho se ha dicho respecto a cuáles eran las obligaciones de los patrones, de los sindicatos, de los capataces, pero ¿qué es lo que establecía la legislación respecto a lo que requerían hacer los médicos? Estos que requerían o se esperaba estuvieran constantemente detrás y al pendiente y vigilando y supervisando el desempeño y la fortaleza física de los trabajadores. Bueno, por una parte se delimitó de manera muy clara que les correspondería examinarles, hacerles una valoración médica muy completa en el momento en que ingresaran a los espacios de trabajo y durante el curso del contrato que tuvieran también tendrían que ser examinados una y otra vez. ¿Para qué? Para descartar o identificar lesiones, enfermedades contagiosas, incurables o preexistentes y también para establecer cuáles eran los problemas auditivos, visuales y motores, entre otros. De igual forma se estableció que en todo espacio en el que trabajaran entre 100 y 200 individuos un médico contratado por la empresa requeriría prestar sus servicios de manera permanente y otorgar en todo momento atención de urgencia. Además, cuando en un espacio productivo se congregaran a más de 300 personas, un médico titulado y mexicano por nacimiento no puede hacer de ningún otro lugar, tendrá que estar al frente de la enfermería, consultorio o de un pequeño hospital que por ley tendrá que estar presente en los espacios de trabajo. Bueno, todo aquí se oye maravillosamente bien. Médicos son tratados por la empresa, responsables, que van a hacer todos estos exámenes minuciosos, puntuales, para detectar problemas auditivos, visuales y motores. Muy bien. Pero no solo eso, la Ley Federal del Trabajo también estableció un heterogéneo y vasto catálogo de las enfermedades infecciosas y parasitarias en ese momento consideradas como ocasionadas por el trabajo cotidiano y rutinario, otras derivadas de los efectos de trabajar con sustancias tóxicas y otras más que se gestaban silenciosamente durante el transcurso de un tiempo indeterminado. Esta tabla de enfermedades profesionales estableció o procuró establecer vínculos entre afecciones, rutinas, actividades, maquinarias y ambientes. Y se establecieron, bueno, relaciones causales entre anquiloscomiasis y mineros, ladrilleros y alfareros, silicosis en el caso de obreros de fábricas de cemento, albañiles y afiladores y tuberculosis también se dijo que era una enfermedad profesional entre herreros, fundadores y obreros, entre otros. Tres años después, en el 34, al expedirse los reglamentos de higiene del trabajo, de labores peligrosas e insalubres y de inspección federal del trabajo, se precisaron con muchísima mayor puntualidad las normas, exigencias y el pago de indemnizaciones, etc. Y se destacó nuevamente la centralidad de los expertos en riesgos y enfermedades y el papel central que requerirían desempeñar. Pero, ¿quiénes eran estos médicos? Al iniciar la década del 30, en la Ciudad de México había aproximadamente un poco más de 4.800 médicos diplomados, para una población que superaba el 1.200.000 personas. De estos, casi ninguno era especialista en medicina del trabajo, de hecho la especialización de medicina del trabajo empezó en el 36. Entonces, uno de los principales promotores de esta nueva especialidad, justamente para atender las necesidades específicas de un sector clave de la población, fue el médico Alfonso Frunero. Este médico tuvo una vida muy interesante, una trayectoria fabulosa. Fue, por ejemplo, rector de la Universidad Popular Mexicana entre el 12 y el 22. Impulsó la creación de servicios médicos curativos y asistenciales para atender a los moradores de las colonias más pobres y densamente poblados de la capital en los 20. También trabajó muy cercanamente, o de una manera muy intensa, en el apartamento de acción social de la Universidad Nacional en el 35, y propuso que se organizaran servicios médicos y de educación higiénica para habitantes de las colonias, por ejemplo, Santa Julia, Peralvillo, El Rastro, Tepito, La Bolsa y la Cuba, las más pobladas y densamente, y más marginadas de la capital. Él proponía que en este tipo de colonias y en fábricas y talleres hubiera en todo momento brigadas de médicos y dentistas, consultorios dentales y que también se recibieran diferentes tipos de atención curativa y preventiva en sus lugares de trabajo y en sus hogares. Él consideraba que este género de servicios eran centrales para prevenir y curar las enfermedades derivadas del esfuerzo constante del hombre en el taller y en la fábrica, que tenían que estar presentes en la vida cotidiana de la mayor parte de los habitantes de la capital. Este médico, quien también participó en numerosos programas de radio, otorgó entrevistas y elaboró diferentes escritos sobre la higiene y medicina para los trabajadores, destacó que no solo era importante imponer orden y disciplina, controlar o contener vicios o modificar conductas calificadas como antihigiénicas. Para él era fundamental que los médicos que elaboraran en fábricas y talleres identificaran las contingencias que rondaban al trabajador para oportunamente detectar y contener contagios para evitar accidentes, caídas e intoxicaciones. Para ello, él decía que era fundamental que los médicos no solamente conocieran cómo trabajaban quienes trabajaban, sino que tenían que empaparse de los ritmos, riesgos y exigencias de las condiciones que se imponían a los trabajadores y también que requerían conocer a fondo lo establecido en la legislación nacional e internacional. Es decir, su propuesta no va solamente con cuestiones, digamos, propiamente del mundo de la medicina, él está abogando por una integración de lo social en las consideraciones y en las valoraciones que hiciesen los médicos del trabajo. En el 36, Prunera dictó una serie de pláticas radiofónicas sobre la salud de los trabajadores y él destacó en esas pláticas que los trabajadores también tenían que saber a qué riesgos, peligros y enfermedades, se exponían. Y destacó una y otra vez que eran evitables, que muchos de esos riesgos eran evitables. En su opinión, era fundamental que los trabajadores, pues en hombres, mujeres o niñas, ya no cesaran a la buena suerte, cesaran de aludir a la buena suerte cuando gozaran de salud, ya que no pensaran más que las causas de enfermedades, lesiones o accidentes eran resultado de la fatalidad o del destino. Él abogaba para que los médicos sí delimitaran riesgos y enfermedades y vulnerabilidades y que hubieran posibles accidentes, pero que también proporcionaran esa información a los trabajadores en sus espacios de trabajo y en pláticas, en espacios a la de libre, es decir, un montón y muy diversos escenarios. Él quería realmente lograr una integración de lo social con los factores propiamente médicos. Él fue muy crítico también en otros escritos de algunos de los, bueno, la mayor parte de los médicos que ejercían en ese momento. Él decía que los médicos proseguían siendo la mayor parte médicos omniprácticos, que ejercitan su actividad en todas las direcciones. Es decir, él decía que encarecían de una formación que les posibilitara precisar y matizar especificidades de lesiones, intoxicaciones y de hacer correspondencias entre lo que la legislación establecía y lo que ellos podían contemplar. De igual forma, él estableció que numerosos médicos veían con mucha suspicacia y recelo subordinarse al patrón de una fábrica o de venir en un asalariado al servicio de las instituciones médicas, sanitarias y asistenciales del Estado. Es decir, veían varios obstáculos ahí para tratar de alentar esta transformación en la práctica médica. No obstante, que al margen de estas reticencias, que recelos que había entre algunos médicos, en 1936 comenzó la formación de especialistas en medicina del trabajo al crearse la cátedra de higiene y medicina del trabajo en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional y con el propósito, y cito, de formar expertos en los variados y complejos problemas de la higiene y medicina del trabajo. Lo anterior significó que los futuros especialistas requerirían dominar la cirugía, la ortopedia, la traumatología, conocer la legislación y los reglamentos de seguridad de higiene. Es decir, tendrían que tener en sus manos y manejarse cotidianamente a través del conocimiento de una amplia gama de elementos médicos, sociales y legales, para identificar y atender los problemas médico-quirúrgicos y patógenos de los trabajadores al interior de los espacios de trabajo, y tendrían también que determinar si una enfermedad es resultado del trabajo rutinario, si era un padecimiento preexistente, claro está el tema de identificar simulación de enfermedades, de lesiones e incapacidades a las que se decían numerosos trabajadores apelaban para obtener indemnizaciones indebidas. Bueno, esta formación de los especialistas en medicina del trabajo fue simultánea a la organización de importantes campañas de higiene del trabajo. Por ejemplo, en el 37 empezó la campaña nacional preventiva de reyes profesionales. En el 38 se instaló la oficina de higiene industrial en el Departamento de Seguridad Pública. También se intensificó la fabricación y distribución de carteles que se ponían en ámbitos laborales para prevenir riesgos y enfermedades, e incluso se pensó en organizar un concurso nacional de carteles para la prevención de accidentes de trabajo. También fue durante estos años cuando se intensificaron las conferencias, pláticas y cursos sobre seguridad en el trabajo, higiene laboral, sobre alimentación, descanso y trabajo, sobre cómo evitar la fatiga y sobre qué hacer, cuáles medidas de seguridad adaptar en los espacios de trabajo. Bueno, en suma, a mí lo que me interesa destacar es que si vamos a estudiar estos temas, y yo apenas estoy empezando a estudiar estos temas, a mí lo que me interesa examinar es qué se esperaba, qué realizaran estos especialistas, cómo se estaban formando, porque bien, podemos prestarle mucha atención a la legislación, a la cuestión de las juntas de conciliación y arbitraje, perfecto, a las medidas y a los dictados de los sindicatos, pero qué es lo que estaban haciendo estos médicos de trabajo, quiénes eran, cómo se estaban formando, qué se esperaba, qué realizaran y qué efectivamente podían desempeñar en sus ámbitos de trabajo. Simplemente concluyo que un elemento fundamental de esta nueva práctica o de esta nueva especialidad fue la demanda de equipo por parte de los médicos. Muchos de ellos exigían diferentes equipos diagnósticos para hacer exploraciones radiológicas, para efectivamente diferenciar a una de otra enfermedad, también demandaban tener acceso a laboratorios, es decir, también hay toda una cultura material que se está gestando alrededor y dentro de esta nueva especialidad médica, y ese es un tema que también me interesa muchísimo destacar. Lamentablemente no puedo proseguir porque ya me pasé de mis tres minutos, pero bueno, muchas gracias y, bueno, gracias. Gracias. La tercera intervención de esta mesa es compartida por dos autores, Jorge Márquez Valderrama, que es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en enseñanza y difusión de las ciencias y las técnicas de la Universidad de París XI, profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y coordinador del grupo de investigación producción, circulación y apropiación de saberes, procircas, área de investigación y docencia en historia de las ciencias y de las técnicas, apropiación social del conocimiento, medicalización de la infancia, etcétera. La ponencia la prepara con Óscar Gallo Vélez, que es doctor en historia de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, historiador y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Ha realizado investigaciones en historia de la medicina y la salud, con énfasis en asistencia médica para los trabajadores, higiene industrial, medicina del trabajo, legislación laboral y seguridad social. Pertenece, asimismo, al grupo de investigación al que antes hacía referencia, procircas, de la Universidad Nacional de Colombia. Ambos, no sé si van a repartir el tiempo, en ese caso de ceñirse o ahora nos explicarán, van a hablar sobre alcoholismo, enfermedad social y trabajo en Colombia, 1861-1969. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer unas precisiones primero. Hace unos ocho años que Óscar y yo empezamos a trabajar en la historia de la medicina del trabajo y la historia de la higiene industrial. la idea al comienzo era, pues que habíamos leído un trabajo muy bonito de una historiadora antioqueña que se llama Lidia Restrejo, una de nuestras maestras, que hacía la historia del modelo sanitario en el ferrocarril de Antioquia, una empresa privada del siglo XIX, muy importante en el contexto colombiano. Ella hizo la historia de ese modelo sanitario, publicó un librito y cuando Óscar me preguntó hace unos siete o ocho años que había para investigar, le dije que había que hacer eso que hizo Lidia, pero para un distrito minero, muy importante también durante todo el siglo XIX y hasta 1930, la avenida del Santudo, también en la misma región de Antioquia. Bueno, desde ahí comenzamos a trabajar juntos y hemos publicado juntos varios trabajos. Quiero resaltar la tesis de Óscar Gallo, sustentada hace poco, sobre trabajo en medicina y legislación laboral en Colombia en 1910 y 1946. Pues lo que nos hemos dado cuenta con esto es también lo mismo que ya señalaba Lidia Rostoni para el caso de México, una muy escasa historiografía en la historia de la medicina del trabajo, en la historia de la salud de los trabajadores. Aunque hay una historiografía muy importante en Colombia de historia del trabajo, historia de los trabajadores y trabajadoras, historia social de los movimientos obreros. Bueno, yo quiero comenzar, voy a hacer simplemente la introducción de la presentación y después le doy la palabra a Óscar. Comenzar por aquí, quisiera pues con esta diapositiva lo que queríamos señalar es los comienzos de la medicalización del alcoholismo en Colombia, el hábito de alcohol, el hábito de consumo de alcohol, digamos pasa a ser de dominio médico en los años 80 del siglo XIX, se ve como esa transición de la propaganda anti-alcohol a la medicalización del hábito en esa época. Y en ese problema de, digamos que aparezca el alcoholismo como algo que pertenece al dominio médico, nosotros encontramos estos tres ejes. Problematización del alcoholismo según el ámbito económico, una problematización que la podemos llamar biologista desde el siglo XIX, desde lo moral y lo biológico el alcoholismo se asocia a la raza, la degeneración y el proyecto genético y el otro eje es la objetivación del alcoholismo como enfermedad social, vinculada particularmente a la clase trabajadora. El énfasis de nosotros es en esta ponencia, es en el alcoholismo como enfermedad social. Ahí pues lo primero que yo quería subrayar es como el lugar común de lo que es enfermedad social que aparece en la medicina universitaria a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es como el mismo que encontramos en otras sociedades occidentales u occidentalizadas y es que la enfermedad social, digamos son las que tienen impacto sobre las comunidades y entonces casi siempre se están asociando es estas, el alcoholismo, las enfermedades asociadas al prostíbulo, que son las venerias y las enfermedades asociadas a la pobreza, uno encuentra casi siempre la tuberculosis y la locura, eso es más o menos lo que se señala como enfermedades sociales, pero a partir de esta delimitación del alcoholismo como enfermedad social aparecen estos lugares comunes, las condiciones de vida fueron interpretadas como factores escleróticos que vuelven al individuo mórbidamente receptivo al alcoholismo. Las enfermedades sociales se calificaban así por su impacto moral, social, económico y biológico en la comunidad y la familia más que sobre el individuo. Se habían vuelto un asunto de Estado, ese es el otro problema y por último no había recursos terapéuticos en la medicina universitaria para enfrentar ese tipo de enfermedades, las enfermedades colectivas llamadas enfermedades sociales. Y en el trabajo sobre la enfermedad social nosotros encontramos esta triple estrategia preventiva, que es la educación sanitaria a partir de la escuela primaria para promover la temperancia desde el intento. Segunda estrategia, la persuasión o cohesión del público mediante propaganda y conferencias sobre los efectos negativos del alcohol. Y la tercera estrategia es la regulación y control de las formas de producción, circulación y consumo de alcohol por parte del Estado. Bueno, ya para describirlas todas vamos a tratar de respetar la tiranía de los 20 minutos. No lo vamos a hacer. Yo creo que voy a pedir una especie de discurso porque yo me siento bastante nervioso en esta mesa pues con profesores que desde hace mucho rato estoy leyendo y me toques como en medio de... Pero bueno, voy a tratar de... Entonces, la idea es que en esas investigaciones que nosotros estamos haciendo desde los últimos años, lo que queríamos identificar era primero que no nos interesaba tanto el problema de la población sino el problema de los trabajadores. Es decir, lo que nosotros queríamos hacer era identificar que por ejemplo al menos en Colombia, en 1915 los trabajadores son sujetos de derecho y eso significa que son una... por lo menos un individuo, un objeto de investigación por parte de los médicos absolutamente diferente. Entonces yo parto de ese hecho. Entonces todas las investigaciones, todo lo que nos interesaba analizar es a ver cómo esos sujetos de derecho finalmente terminan siendo observados por la medicina. Uno encuentra en la literatura médica desde el final del siglo XIX, algunos apuntes, algunos datos sobre el alcoholismo ya no como problema, como vicio, sino como un problema desde la óptica mecanicista y energética. Algunos médicos colombianos manifiestan que el alcohol, el consumo de alcohol es un sustituto de la alimentación. Entonces hay una especie de defensa o de justificación del consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas en general, tanto la cerveza menos los destilados para decir, bueno, si es posible ellos con, porque a falta de alimentos pues termina sustituyendo... Entonces, para algunos ejemplos, Rafael Pérez, un médico colombiano, consideraba que el consumo de aguardiente entre los agricultores, obreros y jornaleros, se destina a generar un estímulo nervioso y moderar el movimiento de esa asimilación o disminuir el gasto energético. La cosa es que Rafael Pérez estaba solo, pues como en ese debate, y él estaba acompañando todas las discusiones que se estaban dando desde la psicofisiología del trabajo en los años 10 y 20 en Estados Unidos y en Francia. Entonces hay los otros dos casos de Álvaro Dari Benetri y Josefa Dario y Teo que van a decir, sí, definitivamente es posible sustituir la alimentación. Ahora, en los años 20, esa idea de que el alcohol puede sustituir la alimentación ya es una cosa más o menos, la idea de alcohol como poderoso combustible para el motor humano o como potente, excitante, nervioso, se torna insostenible. O sea, tenemos desde 1890 hasta más o menos 1920 una discusión donde es posible considerar el alcohol como alimento. Pero a partir de los años 20, esa discusión ya se torna, no, no es posible creer en eso. La mayoría de los médicos consideran peligrosas, absurdas o falsas estas ideas. Entre otras razones, porque estaba claro que el corazón de los obreros no era infatigable y que en cuanto a la fatiga el alcohol lo reemplazaba al descaso. Y aquí esto es muy interesante, porque lo que ocurre como en ese periodo de transición, en esos años 20, 30, es que se empieza a romper con la idea de motor humano, o sea, la idea de que el trabajador es exclusivamente un motor humano para colocar en la palestra, o como en discusión, la idea del factor humano. Y el factor humano lo que termina diciendo es que el trabajador, además de ser parte de la... también hay una... es una persona que trabaja, que tiene familia, que tiene... o sea, la vida no se reduce a la industria. Y además se reconoce eso, que se fatiga, la fatiga, la condición de posibilidad para el surgimiento de la fatiga en ese sentido, es esa discusión sobre la psicofisiología y el trabajo. Por ejemplo, aquí una cita a la Oficina Nacional General del Trabajo en Colombia, que se crea en 1923, es la primera institución laboral en Colombia, y los médicos de esa institución, o por lo menos los van a decir, experimentos científicos realizados por expertos en estas materias han demostrado que el trabajador posee una cantidad limitada de energía utilizable para la labor, y que siempre que se le exige por motivo de duración del trabajo una cantidad de fuerza superior a su propia capacidad, se produce un desgaste orgánico que tiene como consecuencia la disminución de la productividad, la desatención habitual, el estado de subconsciencia, el desamor al trabajo, y la propensión a las enfermedades generales y profesionales, convirtiéndose así en un elemento particularmente predispuesto a sufrir los accidentes del trabajo, además de aumentar la depresión y el consumo de estimulantes como el alcohol. O sea, estas afirmaciones de 1927, la Oficina General del Trabajo, son básicamente replicando toda la discusión que tenía la OIT en el mismo periodo. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que yo, por lo menos lo que nosotros observamos, es que en esta forma, en esa idea de percibir el alcohol diferente, lo que es una concepción diferente a la tradicional, pues clasificaba el alcoholismo como una enfermedad producida por el medio de trabajo, al paso que rechazaba la analogía entre condiciones de vida y las enfermedades de los trabajadores. En Colombia, en ese periodo, era posible afirmar que las largas jornadas de trabajo eran un factor predisponente para las enfermedades como la tisis, eso no era una gran novedad, pero sí decir que el trabajo podía causar alcoholismo. Aquí se invierte la relación, en el sentido contrario, se dice que es vicioso y la causa, y aquí al contrario, es causa de la fatiga. Entonces cambia y se reconoce que la fatiga puede llevar a producir unas... Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí como en esas? Hay como tres. Esa moral biologicista, de comienzo, que establece que la crítica al alcoholismo consiste en localizarlo como causa de la generación física o moral de la decadencia. En la perspectiva energética, esa de sustitución del alimento por el alcohol, la perspectiva energética, las bebidas estimulantes, son para motores humanos. Y finalmente, en esa perspectiva, que es la que nos interesa, donde hay un reconocimiento del trabajador. Ahí el alcoholismo es un fenómeno hereditario y social, al mismo tiempo un fenómeno de la vida industrial, puesto que es consecuencia del impacto negativo de la industria en el cuerpo del obrero y un efecto del trabajo en el factor humano. Entonces, los médicos del trabajo evidentemente se preocuparon más que sus contemporáneos, los investigadores del alcoholismo, por los alcohólogos, por la influencia negativa del alcoholismo en la industria, sin llegar a hacer de este un problema de sus tareas principales. Yo voy a hacer aquí una especie de variación porque me interesa destacar aquí algo que muestra en la diapositiva. Es que esa medicalización del alcoholismo no consistió solamente en su conversión en entidad patológica, sino en un proceso de objetivación clínica, de la capacidad corporal y la influencia de esto en varios aspectos de la vida laboral. En primer lugar, el alcoholismo crónico se destaca como un factor predisponente hacia los errores y la accidentalidad. Entonces, aquí ya es, dentro de la industria, ¿cuál es el problema del alcoholismo? Ya dejamos toda la discusión higienista en torno al alcoholismo para empezar a hablar del alcoholismo como una cuestión intrínseca al trabajo. Entonces, en primer lugar, ¿qué dicen estos investigadores que se diferencian radicalmente de esos médicos de comienzo? Es que, en primer lugar, el alcoholismo crónico se destaca como un factor predisponente hacia los errores y la accidentalidad. En segundo lugar, bueno, y hay que hacer una, por ejemplo, una notación. La ley 57 de 1915, que es la ley de accidente del trabajo en Colombia, en caso de que el accidente fuera, ocurriera, se demostrara que el accidente había ocurrido en estado de embriaguez o que el trabajador había estado, no reconoce la indemnización. Eso era una cosa, pues como, esa misma ley, ahorita recientemente, no recuerdo exactamente la, pero ahorita se, este año salió una ley en Colombia que permite que el trabajador sea destituido si es comprobado que está embriagado. Eso es algo muy interesante. Porque, y permite hacer el test de, porque finalmente lo que reconoce es que el alcohol en ese registro no es una enfermedad, sino un vicio que es absolutamente censurado. Otro de los elementos, en segundo lugar, los médicos del trabajo destacan el deterioro fisiológico producido por el alcohol y por lo mismo el agravamiento de las consecuencias de los accidentes. Las heridas y traumas simples pueden tener de esta forma consecuencias nefastas. Acelerar la evolución de una neumonía, agudizar las alteraciones cardíacas, renales, cerebrales y sobre todo las hepáticas. Esto sin contar la propensión a la ceticemia y a la gangrena en los alcohólicos. De la misma forma, destacan los médicos del trabajo, se destaca el debilitamiento corporal como factor determinante asociado a ciertos padecimientos laborales. Se alerta sobre las intoxicaciones mixtas producidas por la asociación entre la intoxicación alcohólica y la intoxicación profesional por benzol, óxido de carbono, plomo arsénico, fósforo, entre otros agentes químicos. Finalmente, se considera que el alcohol puede ser un depresor del sistema neuromuscular que favorece la aparición del cansancio agudo. Al recrear una sensación pasajera de mayor resistencia, que era lo que se encontraba un poco con esos higienistas de comienzo del siglo, el obrero se somete a jornadas más prolongadas sin las pausas orgánicas necesarias para evitar el denominado agobio o surmenal. Por último, los médicos alertan sobre las bajas, los médicos del trabajo concretamente alertan sobre las bajas en la productividad como consecuencia del ausentismo laboral. La afectación económica consistía en la elevación del costo de la producción, la perturbación de la cadena de producción, las trabas al proceso de entrenamiento, el encarecimiento de las prestaciones sociales y el menoscabo de los ingresos del trabajador. De acuerdo con estadísticas que circulaban en la época del Instituto de Seguros Sociales de Colombia, entre el 50 y el 60% de las ausencias de la industria correspondían a accidentes y enfermedades comunes, no laboral, siendo el porcentaje restante, o sea, el 40% causado por compromisos sociales y depresiones posalcohólicas. Entonces, ese 40% significa en la margen de ganancia una cifra muy alta para la industria. Bueno, pues para concluir, con respecto al consumo de bebidas alcohólicas en el mundo del trabajo, en la investigación que realizamos, se pudo observar una relación entre los términos en que fue expresada la crítica del alcoholismo y los paradigmas productivos o las formas de organización del trabajo que estaban en boca. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando predominaba la explotación extensiva, un régimen dependiente del número de trabajadores y la superficie cultivada, en la crítica del alcoholismo la preocupación se concentró en el problema de la despoblación y en la disminución de la fuerza productiva. A partir de la década de 1930, a la inquietud por la cantidad de población se sumó la pregunta por la calidad de la mano de obra. Importaba entonces no únicamente tener numerosos individuos laboriosos, sino contar con un rendimiento corporal y mental que optimizara la productividad. Finalmente, en un contexto en que los costos médicos y sociales de la producción comenzaron a ser parte esencial en los cálculos de beneficios económicos, el alcoholismo se convirtió en un factor de riesgo, de accidentes y de enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, hemos de pasar una para allá. Bien, bueno, vamos a pasar a los comentarios. Yo antes sí quiero felicitar a Claudia Agostini por este panel, por esta mesa que ha coordinado, que ha montado, porque ha permitido ver tres escenarios distintos y acercarnos a enfoques complementarios, pero me han parecido francamente interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias por estas precisiones, estos comentarios y también las preguntas que pueden servir ya para iniciar el debate. En todo caso, vamos a ver si en efecto desde el público pues empiezan a hacer sus preguntas. Usted, sí. A mí me parece muy interesante la mesa y quisiera recordar que en una época, por lo menos en México, me imagino que en toda América Latina, la historia obrera trató de su problema, desde otra perspectiva, también, no tanto desde la salud, sino de las condiciones de vida y del trabajo. Pero en toda una época que se trabajó en la condición obrera, que desde los años 70, digamos, producto de la corriente que surgieron a partir de 68. Y habiendo algo, yo quería recuérdense que la primera enfermedad profesional representada son las enfermedades venenos, son las primeras, nunca la consideramos así, pero además, por lo menos en México hubo una relación muy importante entre tuberculosis y sífilis. Se pensaron incluso discusiones de que era más difícil padecer tuberculosis porque era evidente que la sífilis era objeto de secreto médico y se podía ocultar. Me parece muy interesante, pero nunca había tenido la cuenta que la primera reglamentación realmente fue sobre este tipo, claro, sin ninguna indemnización posible. Para que hable, yo quería, y pensando en comentar a Ana María, hay un periodo muy importante en la historia de las enfermedades profesionales y médicos que está condensado en un archivo interesantísimo que es el de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y existe una figura que no se ha estudiado mucho, que era fatal para los trabajadores sobre las enfermedades profesionales, que es la figura de las enviadoras particulares. En particular, en México, no sé si aquí en la Ciudad de México, pero por lo menos en Puebla, existía una aseguradora que se llamaba la Indolatina. Indolatina. Y esta aseguradora contrataron médicos para categorizar enfermedades, sobre todo, cuando yo estudié la industria textilio, y entonces, sobre todo las enfermedades, producto de la acumulación del algodón en los pulmones de los trabajadores, la disiposismo, y su relación con la tuberculosis. Y lo que buscaban estos médicos es señalar, por lo menos eso hasta el Seguro Social, no, yo digo que eso fue de los 30, por lo menos la aseguradora. Era minimizar, digamos, minimizar las causas que habían causado la enfermedad y atribuírselas al vacío que se había contraído en otro, en otro lugar. Este archivo es muy interesante porque tiene exámenes médicos, y tiene también una biografía, tenía, por lo menos en el tiempo, pero no, ya no sé dónde está el archivo, ¿no? Pero ese es un lugar, y la Indolatina era una aseguradora patán, ¿no? Porque había, el trabajador tenía que luchar contra ella para poder comprobar la enfermedad. Y bueno, y me preguntaba con respecto a lo de la colon, que me parece muy interesante, ¿qué influencia tuvo en los años ya 30, no, la prohibición en las políticas públicas para el control del alcoholismo? Por lo menos en México, las campañas, si no hubo una prohibición, solo en un grupo que tocaba, pudo haber una especie de prohibición, si se limitó los horarios de las panquerías, los horarios de las cantinas, etc. Y se decretó el cierre, por ejemplo, de estos encarecimientos, los domingos, para que los hombres no hicieran saludo, como era muy normal. Yo creo que eso es muy interesante, porque sí las políticas públicas son... Y por otro lado, por ejemplo, me pareció muy interesante que el alcohol se haya ligado con la salud, porque el pulque fue considerado como un elemento fundamental, incluso los trabajadores lo llamaban, uno por un mundo, porque la verdad era para seguir trabajando. Hay una ley que está muy interesante, en una fábrica textil, que usaba un pulque para limpiar las máquinas, después de una inundación, y los obreros también eran los borrachos, porque entonces tuvieron que echarle aceite para poder seguir. Muy bien, gracias. Sí, vamos a funcionar con una ronda de preguntas, luego contestarán, les pido que sean concretos para que no, para que puedan intervenir. Hay una... Aquí, en primer lugar, había otra pedida, Mario Trujillo, y veo dos más, así que... Y luego les dejamos contestar, si les parece. Sí, si les parece. Esta es una pregunta para la doctora Agustón. En su intervención, creo que resaltaba la importancia entregada al corporal en la formación de los médicos, asedicios de los obreros, el corporal que se buscaba, no sé si es gustar, las desacturas, las necesidades contagiosas, etcétera. Pero quería preguntarle si dentro de los campos habilitados por esta formación para la intervención, se encontraba la higiene mental. Esto porque creo que para la ayuda de los que ya estaban en fundida las campañas de higiene mental, y segundo, lo más importante, para aclarar si los obreros eran reducidos a esta fase corporal, y se dejaban las cuestiones de la práctica mental, los excesos intelectuales, para otros ejemplos de la población. Una pregunta, Mario, y luego, si les parece, contestan, y continuamos con algunas que están pedidas para que no se acumulen tantas. Bueno, sin duda, es un tema muy apasionante, porque, como acaban de decir, en la historia social de los trabajadores, es un poco selectiva la salud. Pero yo creo que sí hay que diferenciar entre el siglo XIX y siglo XX, las ponencias, es sobre todo el discurso, y sobre todo el discurso del médico. Habría que ver en todo caso qué pasaba en el siglo XIX, en las minas, en las haciendas, en las fábricas, en los textiles, pues había una tienda en donde se vendía, como se llamaba, se vendía un guardián. También hay que ver con mucha calma, precisamente, la cultura, se le propone llamar alcohólica, de los trabajadores españoles, mexicanos, peruanos, colombianos, que antes de trabajar, pues se avientan a guardir, o su brand, precisamente, también el porqué, porque el porqué sirve, es más que un misterio. Entonces, y habría que ver los momentos en donde la misma, el mismo patrón, incita a que haya un alcoholismo para reducir ese trabajo, y también habría que variar cuando hay que hacer protestantismo, en el caso de México, en los educados argentinos, en donde también prohíbe el alcoholismo. Ahora, en el caso del siglo XIX, muy interesante lo que plantea Claudia, en el sentido de que ya empieza a haber una reglamentación y ya hay un discurso, ¿no? Sin embargo, habría que ver el mundo del trabajo, cada, las grandes fábricas, y sobre todo a nivel de manufacturas, tenían un médico, pero ese médico no necesariamente estaba a favor de los trabajadores, ¿sí? Por lo general, bien a este, a favor del patrón, pero lo que se necesitaba en determinado momento, se estuviera productividad. Entonces, aquí habría que tematizar eso. Y, lo interesante de esto es, la pregunta, no sé si en el caso de Colombia, las fuentes, ¿no? las fuentes que están trabajando, si es el archivo, este, del departamento del trabajo, en el caso de México, que ya es muy después del archivo del seguro social, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar este tipo, no solamente para las enfermedades de medias, sino que accidentes de trabajo, ¿sí? Hay una historia tremenda, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, de que es que ellos mismos se incitan a cortárselos de arros, porque eso les permite que los miembros se continuaban a tributar, o al revés, para que el famoso saludo les sea en corrupción en el médico, en el médico, etcétera, etcétera. Gracias. Pues, vamos a pasarle la palabra, el mismo orden, si es, en el que han intervenido, si os parece. Entonces, Diego, por favor, también en las respuestas procurar ser concretos, para que pueda haber una segunda ronda, porque hay algunas palabras las pedidas, y si es posible, cumplimos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, básicamente dos cuestiones, una, Ana la trajo a colación, el problema, el problema este de estilo de vida y modo de vida, dos categorías ahora muy usadas por la epidemiología moderna. de algún modo, sí, yo creo tratar de, creo haber tratado de incorporar esta cuestión, quizás utilizando otra terminología, que son excesos elegidos y excesos impuestos. O sea, el exceso, el exceso en el trabajo es un exceso impuesto, el exceso en la bebida o en el sexo es elegido. Pero creo que efectivamente esto es importante porque especialmente los epidemiólogos actuales creen que toda esta cuestión del estilo de vida es algo que han inventado ellos ahora, sin tomar en nota, sin tomar cuenta de que efectivamente es un tema que recorre desde los años 20 y 30 en adelante todo el siglo XX. Entonces, un poco eso, sí, creo que hay estilo y modo de vida, son dos cosas distintas y en esto me parece que tiene que ver la cuestión de la moderación. No tanto con el trabajo excesivo impuesto, sino con estas otras alternativas. Y acá quiero hacer un comentario al trabajo sobre Colombia y el alcoholismo. Porque me parece que es imprescindible. Yo ahora estoy metido en una historia del hábito de fumar cigarrillos en Buenos Aires. En este nuevo contexto son que ahora en los últimos 10 años todo el mundo acepta de que fumar está mal. Hubo 80 años en el siglo XX en que nadie pensó en esos términos y ahora la cosa está totalmente reformulada. Y me parece que una manera de tratar de entender lo que está ocurriendo ahora con el cigarrillo quizás también sirve para entender qué es lo que pasó con el alcoholismo. Que tenemos que meter la dimensión de la moderación, del consumo moderado. Porque si no todo termina aunque todo, cualquier ingesta de alcohol hace mal y cualquier tipo de alcohol hace mal. Y a mí me parece que es extremadamente importante diferenciar bebidas fermentadas y bebidas destiladas. Porque está claro, es una discusión que está desde el siglo XIX y sigue ahora y no está saldada, que las bebidas fermentadas consumidas en moderación naturalmente son fortificantes. Entonces, los países que producen vino rescatan el consumo de vino. Los que producen cerveza rescatan acá otra historia es con las destiladas donde parece ser que efectivamente hacen muy mal. Y hay países donde se consume mucha bebida destilada y esta cuestión así planteada como la plantean ustedes me parece que es relevante. Pero ojo con las bebidas fermentadas. Me parece que ahí hay una cosa importante para tomar en cuenta. Una última cuestión para no robar mucho tiempo. La historiografía de los 70 y los 80 sobre el movimiento obrero y sobre los trabajadores en general me parece que da un salto cualitativo sobre lo que se venía haciendo a lo largo del siglo XX. Pero discute de un modo extremadamente flaco si se quiere simplificador el problema de la enfermedad. Bueno, esta es mi opinión. ¿Por qué? Porque no lidian con la enfermedad como tal. Entonces lo que hay es este discurso sobre que efectivamente los trabajadores sufren de ciertas enfermedades pero este sufrimiento de las enfermedades parece ser que es genérico que lo mismo es sufrir de una enfermedad gastrointestinal de una tuberculosis de la sífilis o de una enfermedad infectocontagiosa. Y lo que me parece que la historiografía de la enfermedad ha traído en los últimos 10 o 15 años es una jerarquización de que cada enfermedad tiene un ciclo natural distinto. Entonces los trabajadores la pueden sufrir de todas maneras pero ahí no hay una correlación tan directa entre por ejemplo movimiento obrero organizado y demandas en contra de cierto tipo de proceso de trabajo. En el caso que yo más estudié no hay el movimiento obrero argentino que es bastante fuerte desde el comienzo del siglo XX no pone con la excepción de los obreros panaderos no pone la tuberculosis en su agenda. Recién aparece la demanda por las enfermedades de un modo muy indirecto vía el acuartamiento de la jornada de 8 horas que uno puede decir es una manera de lidiar con la enfermedad. Pero otra vez ¿qué enfermedad? Es muy distinto enfermarse de cólera o enfermarse de tuberculosis. Entonces me parece que ahí creo que efectivamente la historiografía de los 70 y los 80 traen una renovación pero me parece que no le dieron una jerarquía suficiente a la problemática de las enfermedades. Lo mismo pasa con la historia política que en realidad cree que con el cambio de gobierno se explican los cambios que hay en el ciclo de las enfermedades cuando en realidad yo puedo dar ejemplos para cada país de América Latina donde ciertas enfermedades algunas endémicas otras epidémicas no han sido afectadas para nada con los cambios en el sistema político sean dictaduras militares gobiernos populistas o experiencias tipo el porfiriato aquí en México. Lo que quiero decir es que me parece que en las historias de las enfermedades la historia política no siempre da el recurso organizador de qué pasó con la enfermedad no solo con la vida de los trabajadores sino también con la historia de la enfermedad como tal. Claudia, por favor. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser rápida, precisa, a ver. Bueno, ¿por qué los 30? Bueno, si la época puede ser llamada una época de la salud pública sin duda alguna hubo una enorme preocupación durante el gobierno cardenista de fomentar la salud de los trabajadores de mil y un maneras simplemente fue también cuando se instauró el servicio médico social para los pasantes de la carrera de medicina para que se fueran al campo es decir fue una gran efervescencia en torno a la salud de las poblaciones de diferentes sectores y uno de ellos por supuesto que fue los trabajadores el peso de la insurgencia obrera mira, ese es un tema que yo no he estudiado sin duda alguna fue una época muy conflictiva en la que se registraron más huelgas que nunca antes y nunca después sin duda alguna es un tema que voy a tener que ver con un poquito más de cuidado pero realmente lo que me interesa examinar en este primer momento de este trabajo que está comenzando es justamente qué es lo que se esperaba de estos profesionales de empleados y enfermedades que podían surgir o emerger en los medios de trabajo es decir es ahí donde yo estoy tratando de centrar la atención en la medicina de trabajo medicina ocupacional medicina que se va a vincular de manera muy fuerte con los conceptos de rehabilitación física y mental en décadas posteriores en este primer momento es el inicio de esta formación de profesionistas que en los ojos de Pruneda tienen que contemplar también factores económicos políticos y sociales cosa que no va a suceder de esa manera no tan no tan manifiesta no con esa con esa intención gracias Rosalina por la referencia del archivo lo voy a revisar sin duda alguna sin duda alguna tengo algunas referencias aseguradoras privadas en décadas previas en los 20's en la que ya este tema de los médicos que están a favor del patrón y no del trabajador es un tema recurrente de discusión y de enfrentamiento entre los propios médicos ¿no? qué hacer con estos médicos que tratan de ocultar o de minimizar los daños ¿no? ese es otro tema higiene mental sin duda alguna va a ser un tema fundamental para la cuestión de los trabajadores en este primer momento yo lo que estoy contemplando sobre todo es que se ve sobre todo esta identificación de una máquina cuerpo máquina máquina cuerpo es decir de vigorizarlo de fortalecerlo de medirlo no me he topado tanto con cuestiones de higiene mental pero sé que para décadas posteriores sí va a ser un tema central sobre todo en los cuarentas después de los cuarentas Mario yo aquí quiero ver te hace tal vez soy muy ideal me concentro en el médico ideal ya sé tal vez tengo que aterrizar más mis ideas y ver realmente qué es lo que hacían en el día a día en la práctica cotidiana cómo se realizaban los exámenes físicos clínicos etcétera y los intereses que podían tener con patrones y bueno y otro tipo de intereses pero bueno creo que por ahora paso la palabra a la gente Jorge Józcar por favor bueno es difícil tomar las preguntas una pero quisiera bueno primero que todo claro nosotros nos fijamos fue en el discurso médico para estudiar ese asunto de la medicalización del consumo de alcohol desde esos discursos que aparecen a mediados del siglo XIX y con la propagación de la ciudad de Mangus Paz más o menos de 1850 uno ve que claro el alcoholismo si está asociado a enfermedad mental y eso pero pero en la realidad menos en Colombia hay que esperar como hasta el siglo XX a mediados del siglo XX para que para que haya una asociación más estrecha y hasta en la práctica bueno por el lado de lo económico pues nosotros tomamos los tres ejes pero nos fijamos sobre todo en el de en el del alcoholismo como enfermedad social pero está muy claro que bueno en la colonia había un estado al cabalero del imperio estadoun que pues no solamente tomaba sus recursos del impuesto a la explotación de oro en América sino también al al monopolio del tráfico del tabaco y el alcohol en el siglo XIX en plena república en 1856 se se vuelve a establecer eh por leyes monopólicas monopólicas de las rentas del alcohol y las rentas del alcohol han sido muy importantes en Colombia hoy día pues antes de que se privatizara totalmente el sistema de salud en Colombia siempre nos recalcaron todo el tiempo que si teníamos salud y educación era gracias a los borrachos porque el impuesto pues y eso ha hecho que en el siglo XIX se hable de un de un estado eh como es que se le dice cantinero se le llama estado cantinero en el estado colombiano porque mucha parte de sus rentas no se han herido bien pero creo que era la más importante de las rentas era la de la cola como es el siglo XX bueno entonces claro es muy difícil que el estado eh se interese realmente en la salud de la población con respecto al consumo de alcohol porque como de ahí obtiene el el la plata para funcionar su inmensa burocracia bueno y el 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 problema que plantea Arnos si él estudiaba en Colombia lo que pasa es que hay una bebida fermentada indígena de colombina muy importante en Colombia que la chicha que se hace de maíz y que cuando comenzó la higiene de las colombianas del siglo XIX la crítica de la chicha fue de los primeros discursos que apareció y los médicos curiosamente algunos de los médicos que criticaron duramente la chicha eran dueños de las primeras fábricas de las empresas que se estaban estableciendo en Colombia y entonces la empresa claro es una bebida fermentada y saludable y la chicha y la chicha en brutece de genera la raza y todo eso ha sido estudiado por otros historiadores entre ellos Carlos Ernesto Noguera y otros pues ha sido bien estudiado el prohibicionismo yo no le veo pues no le hemos visto mucha influencia en el siglo XX en Colombia para nosotros el prohibicionismo pues como yo lo he visto en la historia de las drogas es un movimiento de 1915 a 1930 más o menos en Estados Unidos y que sí tuvo mucha influencia en Colombia pero no para provocar la prohibición del alcohol sino para provocar una cosa que comenzó en 1920 en Colombia que es el control del tráfico de superpacientes empezó muy duro en Colombia gracias a una política norteamericana y entonces nosotros pensamos que las toxicomanías erodinomanía morinomanía y otras pocainomanía y otras iban a estar asociadas al consumo de alcohol pues no curiosamente toxicomanía y abuso de alcohol se asocian después de que aparece la higiene mental en Colombia el instituto de higiene mental en el final es de la posguerra más o menos en 1948 y bueno a partir de ahí hay una asociación entre todo tipo de adicción y enfermedad mental entonces la higiene entra pues como el alcohol en las toxicomanías pero antes no es un mundo aparte el consumo de alcohol y bueno contra la fuente yo quería que Oscar les contara lo de las fuentes pero yo voy a decir una cosa respecto a eso de la cultura alcohólica entre los trabajadores a mí me parece que es interesante pero nosotros tuvimos mucho cuidado cuando estábamos escribiendo pues el texto porque justamente el profesor Mauricio Archila tiene una afirmación en alguna parte que dice hay una idea de no pues que los trabajadores gastaban la mayor parte de su salario en consumo de alcohol lo que él demuestra a partir de las estadísticas es que no necesariamente gastaban la mayoría de su salario entonces a mí me parece que es arriesgado atribuir esa cultura del alcohol a los trabajadores nosotros tenemos mucho cuidado decir que los trabajadores consumían mucho eso en parte como incluso el mismo discurso de los médicos en torno a los trabajadores mineros en fin como eso y hay muchas clases ahora una cosa que yo quería decir con respecto a la vicinosis de esa enfermedad y en general y bueno con esa minimización de las enfermedades profesionales con respecto a la tuberculosis es que hay una cuestión es que la definición de enfermedad profesional exige que sea una causa una entonces en medio de ese discurso por ejemplo de construcción de la enfermedad profesional otras escapan entonces todas las que pertenecen por ejemplo a sífilis que le puede dar a cualquier persona la anquilostomiasis por ejemplo en Colombia que le era común a la mayoría de la población o inclusive la tuberculosis para ellos no entra la definición exige que sea una causa única entonces todas las otras en el caso de Chile la anquilostomiasis si entra por ejemplo en el régimen de reconocimiento de las enfermedades profesionales porque se asocia directamente al trabajo minero en el caso de Colombia es una cosa generalizada entonces existe como la idea entre los médicos bueno si nosotros reconocemos todas las enfermedades como profesionales es un riesgo para el sistema es imposible de sostener entonces hay una discusión detrás de eso más que una minimización por ejemplo como una posición en control sino que hay como toda una discusión en la estructura de reconocimiento de las enfermedades profesionales ahora con respecto a las fuentes eso ha sido realmente difícil pues nosotros yo creo que como va a ser la ventaja de que nosotros encontramos en un archivo de una mina y algunos informes que están relacionados y ahí se pudo levantar algunas cosas están los informes de la oficina general del trabajo que a mi me va a ver son muy interesantes porque estos tecnócratas o como se quiera llamar ellos están realmente convencidos de la importancia de esa institución para el reconocimiento y la incorporación de la legislación laboral en Colombia entonces eso es una cosa los inspectores ah bueno y además hay casos de inspectores absolutamente interesantes por ejemplo hay uno de un inspector que está trabajando en la UNIT y es encarcelado porque le dicen usted está defendiendo eso a los trabajadores y es un representante del estado en la región que finalmente entonces lo que nosotros hicimos fue resoluciones del ministerio donde aparecen algunas veces esas juntas esa información de juntas de conciliación arbitral algunos casos los más representativos que significan una resolución que va a determinar si una enfermedad puede ser o no incluida dentro de la lista de enfermedad bueno y otra cosa es que en el 34 todavía no en Colombia solo se legisla sobre enfermedades profesionales en el 46 entonces usted no tiene sino en el 34 una manifestación para las enfermedades comunes en la clase media y en el 46 es que se reconocen las enfermedades profesionales el resto son accidentes de trabajo en 1915 entonces es como un intervalo muy grande en el 46 enfermedades profesionales en ese periodo no hay legislación sobre enfermedades entonces todas estas quedan en un debate y eso aparece en los informes de la oficina general del trabajo lo mismo que bueno tesis de medicina tratar de tratamos mucho de identificar por ejemplo las tesis de medicina que son estudios médico-sociales de algunas regiones mineras no sé qué esas son interesantes monografías médicas artículos bueno esas son como fundamentalmente las fuentes porque en realidad no hemos podido encontrar ese el archivo del ministerio del trabajo no sabemos dónde está pues yo por lo menos lo he encontrado y que sería interesante padre en estos días alguien me dijo es posible que hayan registros de esos casos concretos de análisis de casos ahora finalmente el caso o sea coger todo ese ese grupo eso sirve de pronto en términos numéricos a mí me interesan por ejemplo los que se los que se publicaron ahí porque da una idea de todas esas tensiones entre una discusión médica una discusión legislativa y una que es finalmente lo importante en torno a este cuestión pero bueno si hay visitas ¿verdad? ¿cómo? visitas si esto es si hay visitas ah bueno de la inspección de fábricas de la región de Medellín y luego la región de Antioquia las visitas que son rutinarias a la fábrica habían dos preguntas yo les si quieren mantener las han de ser muy muy verbes pregunta respuesta y en eso para que el estrés como enfermedad de los profesores que están en la mesa no se desate y podamos cumplir con horario que nos exigían por favor usted tenía la la pregunta para 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 interesante verlo en otros países respecto a cómo la institucionalización de los seguros sociales hizo necesario el desarrollo de la medicina presidía finalmente con un poco económico lo cierto de tratarlo como 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 y usted tenía también ¿no? bueno pues entonces lo ¿verdadores? sí a ver en sustitución muy puntual una cuestión que tiene que ver con el discurso del exceso y si se diluye si el Estado con los leísmos intencionalmente diluye el discurso de explotación que es un discurso por mismo en el siglo XIX y que hay bueno no dejo de pensar con los su imponencia en el derecho a la pereza de la paga entonces ¿cuál es esa legislación? y la cuestión de la cuestión de la construcción de los agentes médicos no solamente los agentes médicos trabajan siempre en esa práctica y se están construyendo como buócratas entre el Estado y el Estado y saben que eliminar tienen las posibilidades técnicas de erradicar algunas enfermedades que pusieron con la malaria con una muy importante de recursos que leen de la cofera pero ¿qué sucede con ese documento cuando se declara erradicada una epidemia una una enfermedad contagiosa se piden todos esos recursos toda esa red de relaciones todos esos saberes se tienen que reconocer es muchos intereses ahí porque se consume la otra y nada más pienso siempre que la historia del el ecualismo puede ser una historia mundial pues les pido también que sean muy breves para bueno pues bueno yo el tema del bueno el tema del seguro social en México es un tema que atraviesa estas discusiones ¿no? de hecho cuando se está creando la cátedra de medicina del trabajo en México se está discutiendo justamente la creación de un sistema de seguridad social ¿no? son simultáneos van de la mano ¿no? y también en estas discusiones se celebran varios congresos de higiene y medicina del trabajo que ya están perfilando de alguna manera el tipo de labores de equipo de instrumental de personal de instalaciones que se va a requerir para el inicio del funcionamiento de las clínicas del Instituto Mexicano del Tribunal Social sin duda alguna esto que presenté forma parte de ese trasfondo y de esos debates una nota nada más muy rápidamente cuando comenzó a funcionar las primeras clínicas del IMSS en la Ciudad de México pues se empezaron a funcionar sin equipo sin instalaciones sin personal sin instrumental es decir sin médicos especializados en medicina del trabajo ¿no? para proporcionar atención a poco más de 100 mil trabajadores es decir inició un proyecto fundamental del siglo XX mexicano pero sin la infraestructura material y de personal esencial y básica requerida para proporcionar esta atención entonces bueno eso me parece que es un tema importante que menciono y este si quiere después lo podemos seguir conversando bueno si bien todo mi objetivo en la presentación era jerarquizar el problema de la explotación en la manera en que se había discutido la tuberculosis lo último que me gustaría que quedara de mi exposición es pensar de que en realidad el Estado o los médicos hablan con una sola voz o sea lo que no me gustaría es que se interpretara mi lectura como una suerte de conspiración del Estado y los médicos por olvidarse de la explotación capitalista y poner todo el énfasis en el problema de la urbanización no, no es eso lo que yo quiero decir lo que quiero decir es que tratando de entender una enfermedad que es multicausal y social pareciera ser que hubo más tendencia a poner el énfasis en la cuestión medioambiental y menos en la cuestión laboral pero en ningún modo creo que todos los médicos son malos y que el Estado nunca se hace cargo de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo bien pues si te voy a decir una cosita lo que para nosotros le encontramos el algoritmo más en el problema general del ocio y es muy pues en las fuentes colombianas y es es una perspectiva muy moral muy moralista o sea es ubicar al consumar entre el ocio y a veces uno ve a los médicos más bien señalando que claro el tiempo de ocio también afecta al cuerpo y también afecta al trabajo pero bueno es una cuestión muy moralista y en cuanto a lo del seguro social otra vez le hago publicidad a la tesis de Oscar Gallo que hace una parte muy arqueológica sobre la historia del Instituto de los Negros Sociales de Colombia y que está asociada a la emergencia de ese nuevo sistema del tercero paga y del aseguramiento está muy asociado en la historia de Colombia y es a la historia de las luchas ojeras con los obreros y porque mucha parte de la historia de la legislación laboral está asociada a la inserción de Colombia en la legislación mundial y en los digamos en los congresos internacionales sobre medicina del trabajo pero ya después de la postguerra el peso importante es la lucha social déjame que le recuerde que a las dos o a partir de las dos que ya ha pasado hay una exposición bibliográfica en la biblioteca del colegio que las sesiones se reanudan a las cuatro que hemos tenido una buena sesión me parece y que esta sesión ya se levanta gracias Gracias.